Quiero ver a la reina desnuda. Nunca el deseo de un rey... Dile a su majestad que quiero verla desnuda. ...provocó tanto revuelo. ¡Santo Dios! Se trata de un auténtico pecado mortal. Ganadora de ocho premios Goya. Podemos consentir que los hombres gocen el placer carnal, pero las mujeres deben ignorarlo. Basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester. ¿Y acabarán desnudándose todas las mujeres del mundo entero? Gabino Diego es... El rey es un pipiono. El rey pasmado. No nos dejes caer en la tentación. En 8 Madrid.